Estamos a unas cuantas horas de recibir el año 2021. Sin lugar a dudas, será un año de retos y de objetivos arduos por cumplir. Un año de solidaridad, de amor, de gratitud y de esperanza. El 2020 está concluyendo uno de los años más difíciles en la historia de nuestro país. El año 2021 es un año de la toma de decisiones para encauzar el rumbo de nuestro municipio de Puebla, Congreso local y el Congreso federal. Será sin lugar a dudas un año de ardua lucha para lograr la felicidad de todas y todos. Les mando un abrazo y les deseo lo mejor de esta vida para este 2021. Reiterándoles, seguir luchando para lograr lo que a derecho nos corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!